Este es el día que hizo Yehúa. Nos gozaremos y alegraremos en él. Hallelujah. Kefa I, capítulo 5, también conocida como Primera de Pedro, capítulo 5. Por lo tanto, como compañero anciano y testigo de los padecimientos de Mashiach y también participante del esplendor que se ha de revelar, les exhorto a los ancianos que están ustedes. Pastoreen el rebaño de Elohim que está entre ustedes, sirviendo como supervisores, no por obligación, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con entusiasmo. No como teniendo dominio sobre los que están a su cargo, sino siendo ejemplos para el rebaño. Y cuando el principal pastor aparezca, ustedes recibirán la incorruptible corona de esplendor. Así mismo, ustedes jóvenes, estén sujetos a los ancianos y ciñanse con humildad los unos para con otros, porque Elohim resiste a los soberbios y da favor a los humildes. Humillesen, pues, bajo la poderosa mano de Elohim, para que él los exalte al debido tiempo, echando todas sus preocupaciones sobre él, porque él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios, velen, porque su adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. Y el Elohim de todo favor, quien los ha llamado a su eterno esplendor por Mashiach Yahushua, después que hayan padecido por un poco de tiempo. Él mismo perfeccione, establezca, fortalezca y los afirme. A él sea el esplendor y el poder eternamente y para siempre. Amén. Por medio de Sila, el hermano fiel a quien considero, les he escrito brevemente, amonestándolos, testificando que este es el verdadero favor de Elohim. En esto estén firmes. Ella que está en Babel, elegida juntamente con ustedes, les saluda también mi hijo Marcos. Salúdesen unos a otros con un beso de amor. La paz sea con todos ustedes que están en Mashiach Yahushua. Amén.